que les voy a poner atención esto que les voy a contar no sucedió debajo de las cobijas sábanas para ser exacto sábanas como otros que están allá que quieren quitar la imagen de la cámara pero uno se da cuenta o sea uno no se chupa el dedo y la tiene de leche pero tengo que confesarte que esto me tiene así no te preocupes qué hacemos no somos nosotros pero venga lo que pasa es que hay una situación le voy a hablar de lina tejero porque le voy a hablar de lina tejero porque ella la protagonista lo que les voy a contar ahorita lina tejero ha hecho una publicación en sus redes sociales una mujer que tiene un alcance impresionante en el espacio digital por lo mismo gordi está como presentadora digital para que todo se arrastre los lleve a esta plataforma y esta publicación ha puesto mucho le echó sal a la herida aparte una botita de limón a esa herida porque bien tensionante que anda la situación en este lugar en este reality y puso a tantos a pensar más sobre que los rumores que andan rondando hace rato la producción y el reality pues que son ciertos por cuenta de que de que aparentemente aparentemente comillas no me van a llamar y después decir la presentadora cristina ortado que no se llevaría muy bien no solamente con su presentadora compañera inmediata que es carla girando sino con todos los demás presentadores presten atención a esto porque lina tejero ha compartido una serie de fotografías en su perfil de las redes sociales donde aparece con voy a enumerar si carla girando ok roberto velazquez o sea vamos a recordarle carla girando compañera de set de cristina roberto es el compañero de set de lina del espacio digital del espacio digital y para contar cristina no estaba en esa fotografía cristina brillaba por su ausencia en dicha imagen lo que muchos dicen no efectivamente problemas en la casa en la casa dentro de la foto mira ok entonces si se cruzan entonces queda de un lado la teoría que pues que yo dije la otra vez porque pues uno no sabe gordito a lo mejor es que como cada uno está en un set diferente uno trabaja para una plataforma siendo que obviamente trabaja para el mismo proyecto pero pues no estaban juntos como pensábamos momentico esta simplemente la imagen quiero que a esta imagen le pongas las palabras que escribieron ayúdame leyendo que lo que dice ahora a ver qué dice lina tejero en esta publicación me quedo con aquellas personas con quien puedo ser yo en toda mi esencia y con total libertad eso quiere decir que roberto y carla hace parte de las personas con las que lina puede ser ella si o sea orgánica con su propia esencia o su propia libertad pero bueno mi querido televidente usted ya lo sabe los usuarios de las redes sociales no perdonan ni media están veo con lupa encima de ellos y empezaron a comentar sobre si cristina ortado no se lleva bien con sus compañeros no te puedo creer porque la gente gordo no se calla nada yo sí necesito ver los comentarios pero esto será en la segunda hora segundo café no se desconecten ya volvemos